Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro. Calle 40 con 59 del centro, se registra este accidente. En el lugar ya vemos a la policía estatal. Vemos ahora los vehículos involucrados, prácticamente uno a un costado del otro. Ahí vemos este percance que ocurre aquí en el centro de Mérida. Este automóvil blanco pues intenta de alguna manera pasar cuando el otro automóvil negro pues también le quiere ganar el paso. Con placas YWW435 letra B, termina impactándose en el costado izquierdo de este vehículo con placa YZR284 letra B. Ambos con placas del estado de Yucatán. Esto pues de alguna manera genera que las autoridades, los oficiales de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública estén trabajando en el lugar. Se haya cerrado pues parcialmente el tránsito vehicular en esta zona para que se puedan realizar las labores correspondientes, las diligencias correspondientes y también se haga ya el deslinde de las responsabilidades. Todo esto pues se llevará a cabo por parte de los peritos de la propia corporación. Ahí vemos este accidente que vale la pena comentarles que afortunadamente a pesar de este percance, ambos conductores salieron ilesos de este choque. No hay afectación mayor como lesiones para los mismos. Únicamente los automóviles son los que resultaron afectados en este choque, como bien comentó. Ocurre aquí en la calle 40 con 59 del centro, dos vehículos involucrados. Ahí vemos también pues a una de las conductoras, un pasajero también en este lugar que pues están a la espera de lo que dictaminen las autoridades y también que pues se aproximen más las aseguradoras. Ya una ha arribado hasta el lugar, quien ya está dialogando con los conductores, quien ya está llegando a este acuerdo necesario por este incidente que ocurre aquí en la calle 40 con 59 del centro. Les repetimos, el tránsito pues ha sido cerrado, vemos que pues se han puesto conos sobre esta calle, sobre las 50, para que se puedan realizar las diligencias correspondientes y que se lleguen a los acuerdos necesarios. También para que se haga el deslinde de las responsabilidades y que las aseguradoras cubran los daños que se tuvieron en este choque que ocurre aquí en el centro de la ciudad. Repetimos, no hay lesionados afortunadamente a pesar de este percance, únicamente daños para ambos automóviles que pues bueno ya los conductores como bien les decíamos están dialogando con los agentes de tránsito. Ahí los podemos observar quienes pues están dando la versión de lo sucedido, la versión de los hechos para que la autoridad pueda conocer a detalle qué es lo que ha ocurrido en este percance que ocurre aquí en la calle 40 con 59 del centro. De la ciudad no hay lesionados, únicamente daños materiales para los automóviles, podemos ver también y les mostrábamos en las imágenes hace unos momentos que las aseguradoras han arribado hasta este sitio para que se lleguen a los acuerdos correspondientes sin mayores incidentes y sin mayores pues complicaciones que se puedan tener para los conductores. Prácticamente quedan uno al otro estos vehículos pero a pesar de este choque no se registraron lesionados, ambos conductores y también los acompañantes resultaron ilesos. Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Gretel.